Después ya los de 2 dormitorios se van a los 2.000 reales aproximadamente y si hablamos de 3 dormitorios entre los 2.500 y los 3.000 reales en promedio. Así que en base a lo que vos vayas a estar buscando de cuántos dormitorios, cuántos cuartos, ya vas a tener una idea de cuál es el promedio de lo que podés llegar a conseguir. Bueno y si te estás preguntando con cuánto dinero venirte para el alquiler específicamente, bueno déjame decirte que está un poco complicado el tema del alquiler porque las inmobiliarias están un poco exquisitas y están pidiendo bastantes comprobantes de que vos vas a poder pagar. Entonces vos ahí los extractos bancarios de tu país a veces sirven y a veces no los toman en cuenta, a veces dicen no, solo extractos bancarios de acá de Brasil y que ya tengas un salario, un sueldo de acá. O si no lo que hacen es cobrarte de repente 6 meses de garantía.